¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos comenzando periodísticamente a las 9 de la noche con un minuto con 20 grados de temperatura en esta víspera de feriado nacional. Y hoy nos convocan dos temas, en realidad más de dos temas, porque finalmente la coyuntura nos va a llevar a hablar un poco de lo que pasa en Venezuela en este momento. España tuvo elecciones, el socialismo obrero español que salió fortalecido de ellas, los populares perdieron terreno. ¿Pero eso qué significa, por ejemplo, para Paraguay en su relacionamiento con España? Vamos a tener ya aquí en el estudio de ABC TV al embajador español en nuestro país. Y además hablamos de educación en el Día del Maestro con un investigador de educación, con Melquiades Alonso. Esto es Periodísticamente. Comenzamos. Hoy en Periodísticamente nos visitan Javier Hernández Peña, embajador de España en Paraguay, para hablar de las elecciones realizadas en la Madre Patria. Y por el Día del Maestro compartirá con nosotros el profesor Melquiades Alonso, para analizar la situación de la educación paraguaya. Ya estamos con el embajador Javier Hernández. ¿Cómo está, embajador? Buenas noches. Encantado de acompañarles esta noche para hablar un poco de España y de Paraguay. Eso es mi misión. Sí, yo sé que es su misión, pero uno no puede dejar de hablar en la coyuntura. Recién veíamos que Leopoldo López, el líder opositor venezolano, finalmente termina siendo recibido en la embajada española en Venezuela. Es lo que acababa de informar el canciller chileno, quien informó primeramente que estuvo en la embajada chilena, pero que ahora fue a la embajada española. Es imposible dejar de hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela y también de la posición que ha tenido el gobierno español. Inclusive han pedido elecciones anticipadas. Bueno, la posición del gobierno español ha sido siempre defender una solución pacífica para Venezuela y fiel a nuestros principios entendemos que la solución pacífica para los problemas políticos deben ser unas elecciones libres, justas, correctas y que reflejen la voluntad del pueblo de Venezuela. Eso pedimos para Venezuela. Efectivamente, es lo que queríamos, de hecho, puntualizar porque la coyuntura, como le decían, nos lleva allí. Preparamos un perfil de nuestro entrevistado hoy periodísticamente, el embajador de España. Javier Hernández Peña, embajador de España en Paraguay desde el 5 de mayo del 2017. Es licenciado en Derecho. Ingresó a la carrera diplomática en 1988. Ocupó la segunda jefatura de la Embajada de España en Teherán entre 1988 y 1991. Y de la Embajada de España en Nicosia entre el 2005 y el 2008. Ocupó el cargo de Subdirector General de Asuntos Institucionales de la Unión Europea de enero del 2011 a febrero del 2012. Fue vocal asesor y Subdirector General de Políticas de Desarrollo en el año 2012. Y posee varias condecoraciones del gobierno español. Embajador Hernández, las elecciones en España, ¿qué dejaron en la visión suya como mensaje, como conclusión, como decisión de los electores españoles? Bueno, los electores españoles tradicionalmente, yo creo que eso es una constante desde la transición española hace ya 40 años, se han manifestado casi siempre por la moderación los espacios de centro. De centro más a la derecha o de centro más a la izquierda. La sociología indica que el punto medio de la población española tiende un poquito más a la izquierda del centro. Y una vez más se ha reflejado esto, el Partido Socialista Obrero Español, con su programa de diálogo, ha ganado las elecciones. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que había llegado al gobierno a través de una moción de censura, es refrendado por el voto popular y ha ganado claramente las elecciones, aunque no haya obtenido la mayoría, él solo la mayoría suficiente para gobernar. Deberá ahora hacer alianzas puntuales o más estables, eso lo veremos. Tenemos todavía unas cuantas semanas por delante, porque recuerdo que en España en cuatro semanas, el domingo 26 de mayo, vuelve a haber elecciones, juntamente con todos nuestros socios de la Unión Europea, incluso el Reino Unido, habrá elecciones para el Parlamento Europeo, y después, además, nosotros tendremos también elecciones municipales y regionales en 13 comunidades autónomas, en 12, perdón, no en todas, pero en una parte importante del territorio habrá elecciones regionales también. En esa situación de una campaña electoral que empieza formalmente en unos días nada más, es impensable que se tomen decisiones entre partidos que, bueno, que para unos les gustarán y otros les gustarán más y a otros les gustarán menos, y nadie va a tomar decisiones antes de esa segunda votación. Entonces, tenemos por delante todavía un mes de gobierno en funciones, en el que las conversaciones serán detrás de la puerta. Sobre todo rescato, esto que dice usted, que coincido totalmente en que las posiciones de centro han sido las beneficiadas, o las tendientes al centro en realidad, la centro derecha, la centro izquierda, porque como estrategia los populares han virado un poco más a la derecha, y eso les sacó votantes, se los dio a Ciudadanos en mi lectura, y paralelamente Vox, la extrema derecha, ha capitalizado, digamos, esa ausencia de un grupo que representara esas ideas. Entonces, como que los populares quedan en medio de esos dos extremos, y lo interesante, me parece, no sé si usted coincidirá, es que efectivamente esas posiciones de centro nos llevan a ser optimistas. ¿En qué sentido? ¿En qué los extremos? Para mí, por lo menos por definición, no han sido buenos históricamente, y el gran electorado español ha votado por posiciones más cercanas al centro, por derecho o por izquierda, como usted decía, con una tendencia un poco mayor a la izquierda, pero, en general, me parece que es un mensaje de rechazo a las posiciones extremistas. Sí, es interesante, en la evolución electoral española reciente ha habido dos ciclos, el ciclo de las elecciones en 2015-16, que como sabe, fueron repetidas a los pocos meses, registró como novedad la aparición de dos partidos, uno entre los dos partidos grandes, y otro más a la izquierda, y este ciclo de estas elecciones de ahora registran la aparición de un quinto jugador en el extremo derecho, digamos, que compensa la aparición de un jugador importante por la izquierda, bueno, aparición relativamente, porque en España había una tradición de que el Partido Comunista de España siempre había tenido una representación parlamentaria visible y significativa, pero bueno, no en las dimensiones que obtuvo Podemos en el ciclo electoral 2015-16, y digamos, como reacción a ello, aparece ahora una opción en el extremo más a la derecha, que es a la novedad de estas elecciones, que claramente era un electorado que existía en España, no han aparecido de la nada, que en una parte se abstenía y en otra parte, y eso había sido la virtud del Partido Popular en todos estos años, les había dado respuesta al Partido Popular en un conglomerado muy amplio, con un amplio espectro en la derecha, hasta un centro-derecha notorio. Ese electorado esta vez ha tenido una opción específica, que se anunciaba como la gran novedad, que es como todas las novedades, se anunciaba con una fuerza importante, y que luego los resultados han puesto en una medida no tan espectacular, coincidiendo también con una bajada a términos ya conocidos también de la opción por la extrema izquierda de Podemos, con lo cual efectivamente sí creo que se puede decir que estas elecciones, teniendo ahora ya un espectro completo, con cinco opciones claramente graduadas de izquierda-derecho-derecha-izquierda, como queramos ponerlo, claramente los electores han favorecido opciones más moderadas. Los extremos tienen su respuesta, tienen su representación, tendrán su voz en el Parlamento, en fin, de acuerdo con las reglas democráticas, pero una mayoría del electorado ha optado por opciones moderadas. Ahora, yo no sé si usted coincidirá en esto también, pero como usted decía, a lo mejor las encuestas estaban vaticinando resultados más importantes para la extrema derecha, pero yo creo que ha sido el gran nivel de participación, y sobre todo ese votante que rechaza ese tipo de propuestas, que se ha sumado a esa jornada del domingo, que ha hecho que porcentualmente esa opción de extrema derecha no tenga el peso que las encuestas previas vaticinaban que podría haber tenido mayor cantidad de escaños. Bueno, podríamos empezar una discusión sobre cuánto debemos creernos las encuestas y qué efectos pueden tener. Está claro que en estas elecciones, como ocurrió relativamente en el siglo anterior, 2015-2016, las encuestas sobrevaloraron, ahora también, las opciones nuevas. La novedad fue considerada como muy atractiva, los votantes, los que respondían a las encuestas en esa línea, digamos que parece que decían, por fin voy a poder votar lo que yo quería, y eran mucho más claros, mucho más abiertos, que las opciones, digamos, más tradicionales, o las opciones que tenían más precauciones y que se mantenían quizá más silenciosas en las encuestas. Yo hace unos días a un eminente periodista español, muy famoso, que visitó precisamente Paraguay, la semana pasada, le oí una frase que yo suscribo perfectamente, que decía que en las encuestas daban técnicamente un número de indecisos muy alto, y él decía que él estaba convencido de que no eran indecisos, que era voto oculto, que la decisión estaba tomada, pero la gente no lo decía. Que no lo quería explicitar, ¿por qué? Bueno, pues probablemente por una parte, porque, como se ha demostrado luego en los resultados, han tomado opciones que eran las tradicionales, las conocidas, probablemente para decir voto a los partidos clásicos, pues mucha gente no lo decía, en cambio todos los que tenían en la opción novedosa, sí lo decían. Sí, interesante. Eso mirando los números en general, pero metámonos un poco al tema regional. Madrid, bueno, podemos empezar a mirar, Ávila, zonas que uno decía eran populares, eran del PP. Han cambiado todos de signo para estas elecciones o en estas elecciones. Bueno, en la mayor parte de la España interior hay dos factores. Por una parte, el más superficial es que la ley electoral española, en circunscripciones pequeñas, castiga a los partidos pequeños. Y lo que antes era una opción de amplio espectro, como es el Partido Popular, ahora se presentaba esa opción dividida en dos o incluso en tres, porque una parte del voto de Ciudadanos también procede de ese centro de derecha moderado que precisamente por esta circunstancia estimó que el PP ya no era su opción. Con lo cual, Ciudadanos ha crecido también fuertemente en todas esas zonas. Y esa disgregación de una sola opción en tres opciones, aparte de los efectos directos, produce un efecto de ley electoral muy notable y cambia completamente los equilibrios de que mucha parte de la España interior en las elecciones de 2015-16 había ganado el PP, actualmente en la inmensa mayoría de las provincias ha ganado el Partido Socialista, en muchas partes porque ha crecido su voto y, en todo caso, porque el voto del rival ahora se ha dividido en tres. Pero entonces le planteo la contrapregunta. Eso ha pasado en un espectro, en el espectro de la derecha, pero en la izquierda, sin embargo, Unidas Podemos no ha robado votos, al contrario, ha decrecido porque han tenido más bancas en la elección anterior, la legislatura anterior, y el PSOE es el que ha crecido. No ha pasado lo mismo en la izquierda que sí ha pasado en la derecha, de lo que usted describe, esa fragmentación del electorado en tres grupos bien definidos. Sin embargo, en la izquierda fue al revés, se cohesionó más el socialismo. ¿En la izquierda pasó más o menos esto en el siglo anterior? Exacto, en el siglo anterior. La aparición de una fuerza que, como digo, por una parte recogía una izquierda, antes se llamaba Izquierda Unida y antes todavía Partido Comunista de España, que fueron asociando una serie de aliados con los cambios de nombre, la aparición de esa fuerza mucho más variopinta que es Podemos, en estas elecciones unidas Podemos, hizo este mismo efecto en el ciclo anterior. El PSOE, aparte de otras circunstancias, sufrió mucha pérdida de escaños por ese auge de una parte de su electorado, que se fue a Podemos. Y aparte del voto que se fue físicamente a Podemos, también sufrió el efecto de ley electoral y de disgregación de su electorado. Y no olvidemos, en las elecciones de 2016, el PSOE había obtenido unos resultados también muy malos para ellos. Su caída no fue tan tremenda como lo ha sido ahora del Partido Popular, pero sufrió ese mismo efecto en el ciclo XVI. Ahora ese efecto ha pasado, ya Podemos, ya no es una novedad, ya son bien conocidos por los electores españoles y se han reajustado las opciones y, en una parte importante, ha funcionado el llamado voto útil, precisamente por ese toque de atención de lo que podría venir por la derecha. Ha sido un toque de corneta para reunir voto útil en el seno del partido que más rédito electoral en diputados podía obtener de esos votos, que era claramente en ese lado del espectro el Partido Socialista. Enseguida le quiero preguntar, embajador, después de la pausa, pero esto qué significa, digamos, para el inmigrante en España, el hecho que el socialismo obrero español gobierne por cuatro años más. ¿Cuál es la relación de nuestro país con España actualmente? ¿Y cuál es el futuro que usted ve en un corto plazo en esa relación bilateral entre Paraguay y España? Enseguida, el embajador del Reino de España continúa conversando con nosotros periodísticamente. Ya venimos. ¡Gracias!